hola a las niñas bienvenidas a mi canal para las que no me conocen mi nombre es karen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más y bienvenidas a un nuevo vídeo y bueno mis amores en el vídeo de hoy les traigo un haul de cositas súper interesantes que podemos encontrar aquí en los eeuu y bueno también en otros países yo sé que sí pero la novedad es que aquí en los eeuu existen esas tiendas que te venden todo absolutamente todo por una vez de comida hasta medicinas y mis amores y bueno aquí se las conoce en mi estado solamente tenemos las del dólar free hay en otros estados que venden las de 99 centavos y también hay esas tiendas chinas pero aquí solamente hay tristemente la tienda de un dólar así que yo compré varias cosas para hacer este pequeño haul espero les guste muchísimo y vamos a comenzar y bueno mis amores como pueden ver aquí tengo varias cositas que estuve acumulando de esa tienda porque la verdad no es que fui en un solo día y agarré todo lo que podía no 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 a veces van cambiando las cositas así que ciertos días compraba algo novedoso que veía por ahí y otro día compraba otra cosa novedosa así que vamos a comenzar también sólo comprar cositas como para hacer vídeos y una de esas cositas son estos pegantes que este los voy a estar ocupando en un vídeo que van a ver más adelante se me hicieron súper bonitos vienen dos en cada una de estas funditas y lo que me gusta muchísimo es que son súper prácticos para hacer diseños para cambiar cositas si es que quieres darle un toque ahí de de estilo y cositas así así que sí mis amores estas a pegatinas o son como de tela son como de tela ni siquiera son de goma ni nada eso son como de tela me costaron sólo un dólar se me hacen súper súper interesantes otra cosa súper interesante también que me encanta comprar en esta tienda y si antes lo solía hacer muchísimo pero ya dejé de hacerlo porque de verdad este es como que maltrata una parte de mi cuerpo y este son estas uñas postizas estas uñas me parecen súper súper prácticas cuando no quieres perder el tiempo yendo a pintarte las uñas o que te hagan el manicure y cosas así o literalmente no tienes el tiempo para ir a un salón de belleza o cosas así para que te hagan las uñas estos te salvan la vida bien mis amores son así este son en un tono como rosita y tienen el filo blanco me encantan antes las las utilizaban muchísimo pero ahora ya no porque siento que me dañan mucho mucho mis uñas y yo tiendo que mis uñas sean súper súper quebradizas y aparte de eso se me hacen como unas escambitas y son bien bien débiles mis amores y cuando yo utilizo unas postizas es peor pero ahora pues vamos a omitir esa parte de que mis uñas sean más débiles de lo que son espero no quedarme sin uñas pero estas me encantan y por un dólar para una apuesta están súper súper bien otra cosita que se me hace súper interesante que encontré en esa tienda es este cepillo que pues a mí se me hace súper útil la verdad porque cuando estás en la ducha créeme literalmente no vas a poder alcanzar estas zonas como que de en medio de tu espalda o por ahí no tienes a alguien que te ayude con una fregadita por ahí con jaboncito y cositas así así que este encontré esta como yo puedo llamarlo como un cepillo había en color rosa pero obviamente aquí en mi casa tengo dos hombres así que bueno dije bueno por esta vez no voy a tomar nivel ni rosa ni azul voy a tomar este que es transparente y bueno este es la primera vez que compro algo así teníamos antes uno de madera pero la verdad la verdad se empezó a hacer como feito por las partes de aquí así que me dio como cositas así que bueno este costó un dólar y se me hace que está bien así después ya lo quiero tirar o ya no lo quiero utilizar y por comprar otro no me va a doler la panza haber gastado un dólar viene con esta cosita como de plástico que obviamente no la voy a utilizar después para tapar y las cerdas están suaves no están tan mal no están tan como tan duras y así porque tampoco quiero este sacarme toda la piel de mi espalda y creo que si va a funcionar mis amores está súper súper bien aparte eso tiene esta tirita para colgarla ahí en el baño cuando ya la utilice se seca súper súper práctica otra cosa mis amores que me encantó literalmente no pensé encontrar algo así y bueno miren me compré esta gorra ya en mis historias por ahí me ven con estas a un tipo de gorras y es con más que voy al gimnasio cuando pues mi cabello está limpio o me planche o está o me bañé o me lavé el cabello bueno me baño todos los días no creo que soy una puerca pero literal o sea cuando mi pelo está limpio me gusta ponerme estas gorritas porque no sé siento que no sudo mucho o mi cabello no sé no se hace tan grasoso con el sudor cuando me pongo gorras y este no creo yo no tengo gorras de las supermarcas y así y se me hizo súper bien encontrar una gorra que cueste un dólar la verdad este había unas gorras así también como en walmart que tenían como a pegatinas y cosas así y la verdad no prefiero que sea algo simple para poder combinar con mis outfit del gimnasio que comúnmente son como a líneas o tienen muchos colores así que negra se me hace bien y pueden creerlo un dólar estuvo genial 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 aparte de eso es como de gamosita y me encanta sé que no me va a durar mucho tiempo pero me encanta y bueno mis amores otra cosa que encontré y esa fue el día de hoy hoy fui también y dije bueno por si acaso me voy a dar una vueltita por ahí por esa tienda a ver si es que encuentro algo más y lo sumo a mi pequeño gran hall de la tienda del dólar y encontré estos tarritos de aquí que hace unos pocos días mi esposo me había preguntado si es que no tenía algo como para poner el shampoo o el acondicionador o alguna de estas cositas porque él se va como a las cuatro y media de la mañana al gimnasio entonces pues ahí se baña y después se va a su trabajo entonces pues le compré estos tarritos que se me hacen súper prácticos los he visto que vienen esos como en los necesarios donde ustedes ponen las a el make-up y esas cositas pero bueno comprar uno de esos solamente por estos tarritos no se me hace como buena idea así que este encontré estos hoy y se me hacen súper súper prácticos porque aparte de eso miren tiene uno que es como spray y tiene dos que son como a estos tarritos así de como para poner este shampoo no están de la mejor calidad del mundo porque ya ven que yo creo que la mayoría de estas cosas son chinas mis amores así que miren está el tarrito y esta tapa súper práctica la mayoría de tapitas son así y también hay este aquí por si acaso le quiere echar no sé no creo que perfume ni nada de eso pero puede servir para alguna cosita igual es súper práctico cuando vas de viaje porque en los hoteles hay champú o te vas a otras casas o cosas así y pues no creo que se vea bien que tomes las cosas o bueno a mí no me gusta en lo personal porque siento que ningún champú me va a hacer ningún efecto más asombroso que el que utilizo así que bueno para mí se me hace súper práctico estos envases y bueno mis amores algo más que me encanta también de esta tienda es que tienen muchísimas cosas que sirven como para hacer manualidades muchas veces las manualidades que se hacen duran por un tiempo y después tú quieres cambiar o quieres volver a pintar o ya no te gusta eso o aquello y quieres sacar o tirar cualquier cosa y pues no te va a doler el codo este cambiar las cositas y pues las compraste en un dólar así que este yo compré estas en realidad son hortencias así es como dice esta esta etiqueta dice que son hortencias y estas las voy a utilizar también para un vídeo que estoy haciendo unos pocos clips porque hay vídeos que duran muchísimos días entonces este tengo muchas ganas ahorita que es verano de hacer unas cositas por ahí entonces encontré estas flores que están precisas para ese día igual que quiero hacer aparte de eso se me hacen muy bonitas y déjenme decirles que estas flores plásticas en walmart o en hobby lobby o en home goods están bien caras la verdad la verdad cuestan como 8 dólares 10 dólares una y son o sea la calidad obviamente si está mejor que esto pero este si ya lo quiero pintar o lo quiero cambiar o por ahí se me dañan si me va a doler la panza a botarlas o no sé hacer otros arreglos y cosas así así que por un dólar estas están súper bien mis amores y bueno mis amores por último esto es algo de mamis o de amas de casa que bueno este se me hizo súper económico encontré estas bolsitas este estas bolsitas de aquí son para a la máquina de lavar los platos para el lado platos la verdad no utilizo mucho esta máquina porque creo yo que no sé yo pienso que no lava bien los platos y como que vivos y cociada de eso y no sé pero a veces tengo mucha hueva de lavar los platos así que se me hace como más fácil o cuando tengo demasiados demasiados platos pues solamente los voy poniendo ahí después chinglos lavo y listo pero cuando pues este tengo tiempito si 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 hago mi deber de ama de casa mis amores así que bueno vienen 10 bolsas y es como que salen a 10 centavos cada una y se me hizo súper súper precio para estas este no he probado nunca esta marca he probado otras marcas sí pero he comprado en otras tiendas y la verdad sí me salí con un poquito más caro pero la verdad estas vamos a probarlas y les voy a decir qué tal me parecieron esto para que pongas tu shampoo cuando te vayas al gym y tu y tu acondicionador jabón así jabón es cierto no se me ocurrió jabón y hasta aquí perfum y cómo vas a meter perfume aquí aquí no se puede no sé solo pensé que iba a servir vas a te quieras ahorita entonces cuando ah cuando estas yo quien me compro me amas me amas yo pregunté primero pero te estoy preguntando me amas o no me amas me amas eso no es donde a veces y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo este la verdad aquí en mis tiendas de mi área no hay muchas cosas como que wow pero tengo ahorita en mente una pequeña idea por ahí de unos videos porque este tiempo es el tiempo como a de los garage sales y cositas así este y es donde la gente saca todas las cosas que no utiliza de sus casas y las vende pues este como no siempre voy a encontrar cosas interesantes en amor en la tienda del dólar estoy pensando en ir juntando varias cositas súper interesantes que la gente ya no utiliza este y les voy a hacer un video mostrándoles varias cositas de esas pero bueno mientras tanto espero se hayan divertido muchísimo con este video si fue así regalan no te olvides de suscribirte a mi canal aquí abajo hay un botón totalmente gratis y no te olvides también de pasar por mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales también tengo por ahí un canal de blogs ya sé que no subo muchos blogs por ahí pero si es que quieres saber que hago durante todo mi día puedes seguirme por instagram este les muestro ciertos ejercicios que hago en el gimnasio o a veces alguna que otra comida o bueno ahí paso ya siempre hablándoles cosas que ni al caso pero bueno si me quieres seguir por ahí aquí abajo están todos mis links mis amores así que eso ha sido todo por el video de hoy no se olviden de dejarme muchos comentarios llenos de amores y nos vemos en la próxima besos bye